Aparte, no sé si vieron la otra ley, justamente, que no es del doblaje, es sobre la distribución, que también es una reforma, que quiere garantizar que se publique un mayor contenido nacional en las plataformas de streaming. Quiere garantizar que se publique una cantidad mucho más grande en este sentido de contenido producido y hecho por personas mexicanas. Esto ya se había hecho en el cine, de hecho ya está esa ley funcionando desde hace tiempo, pero se quiere hacer en las plataformas de streaming, lo que es Netflix, Amazon Prime, en este momento Disney Plus, y justamente por eso creo que van a empezar a sacar los contenidos con Omar Chaparro, con Derbez, en Disney, que no sé si vieron los trailers. No, ya no. Bueno, sacaron un trailer apenas en Disney de un programa que va a sacar Omar Chaparro, se ve bueno, se ve extraño. Bueno, es como un programa de experimentos absurdos, hay un programa justamente en National Geographic creo, o en ITV, que creo que se llama, pongámoslo a prueba, o algo así. Entonces, son experimentos absurdos, que los hacen con personas o cosas así, o con objetos, y creo que es algo así, creo que aquí quieren ver qué tan reales o tan falsos son esos experimentos. Es de comedia básicamente, es un common reality show. Yo en lo personal creo que obligar a las empresas de streaming a tener un porcentaje de películas mexicanas es francamente absurdo, porque no todo lo que México produce es de calidad. Y pareciera como que Amazon y Netflix compiten constantemente para volverse bling. Entonces, si hacemos que se permita esa ley, vamos a tener muchas basuras y pocas películas interesantes, porque no van a subir películas de buen cine mexicano, si no lo que vende, y lo que vende suele ser muy malo. Sí, 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 sí. Sí, todo depende de qué se produzca. Yo lo veo igual. Sí, yo también. Yo 100% igual, pero quería platicar un poquito sobre esa ley.